Hola amigos, hoy les vengo traiendo un pack de libros que titulan el mundo es matemático los cuales lo encontré por la red, el link lo dejaré en la descripción del video bueno empecemos, el primero es al otro lado del espejo el siguiente es curvas peligrosas, el siguiente es del abaco a la revolución digital el siguiente es el arte de contar, el siguiente es el club de los matemáticos el siguiente es el sueño de la razón, el siguiente es el sueño del mapa perfecto el siguiente es formas que se deforman, el siguiente es hasta que la algebra los separe y por último tenemos hipotecas y ecuaciones bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan, gracias